Bueno, soy Alfonso Alcántara, especialista en Coaching 2.0, es decir, que apoyo a profesionales y emprendedores para que le saquen partido a las redes sociales. Bueno, soy Alfonso Alcántara, pero más conocido como Lloriento, ¿no? Creé un blog que se llama lloriento.com y en el que comparto también en las redes sociales, en Twitter Lloriento, en Facebook, en LinkedIn, comparto consejos, contenidos de interés para esos profesionales y emprendedores que quieren sacarle partido a Internet, que quieren sacarle partido a su marca personal, que quieren saber cómo hacer más contactos y encontrar más clientes. Bueno, Lloriento es una marca, un servicio de desarrollo profesional. Bueno, yo creo que lo que permiten las redes sociales es observar quién tiene éxito. La transparencia, la visibilidad que da ahora mismo Internet es descubrir qué profesionales están haciéndolo bien, qué emprendedores están haciéndolo bien. Y los emprendedores que lo hacen bien, yo creo que tienen dos características. Uno, están muy especializados, o sea, son apasionados de su nicho, conocen muy bien lo que hacen, conocen a sus competidores, están centrados, trabajan mucho y muchas veces esa es una de las claves, ¿no? Y el segundo elemento es que son capaces también de relacionarse, porque si quieres dinero, quieres inversores, quieres contactos, clientes incluso, necesitas tener esa habilidad que a uno le llaman inteligencia emocional, a otro le llaman capacidad de networking, pero la clave para mí son esas dos, ¿no? La especialización y la capacidad de networking. Bueno, el coaching 2.0 y todo lo que es el asesoramiento profesional en las redes convierte a las empresas también en 2.0. ¿Qué es una empresa 2.0? Pues una empresa que sabe sacarle partido a sus profesionales, es decir, que hace que los profesionales pasen de ser empleados a ser emprendedores, profesionales que comparten en las redes, que hacen la atención al cliente. Es decir, la empresa 2.0 es una empresa total. Convierte a los empleados en profesionales que van más allá de sus funciones. Se convierten en empleados totales, ¿no? Buscar talento en las organizaciones al final es buscar talento allí donde está. ¿Y sabe dónde está? Está en las redes sociales. Cuando las personas me preguntan si las redes sociales sirven, digo, es que las redes sociales son herramientas, pero también son personas. Si yo busco, quiero encontrar un especialista en PHP, ¿dónde voy a encontrarlo? En Twitter con una herramienta que se llama Social Bro que me permite encontrar a buenas profesionales gratis y rápido. Si yo quiero encontrar empresas o clientes a los que vender, ¿dónde van a estar? En LinkedIn. O sea, no nos damos cuenta que desde hace 5 años ya no hace falta en buscar a los clientes, a los empleadores. Están en las redes sociales. Allí es donde hay que encontrarlos. Es verdad que todavía hay que seguir diciéndole algo interesante vendiéndole un servicio de calidad. Pero ya hemos solucionado el hecho de encontrarlo. Están ahí. Es el momento de aprovecharlo. ¿Cómo pasar de una empresa que rinde menos, que es menos eficaz? Pues yo para mí serían tres elementos, ¿no? Uno, buscar la eficacia 2.0. Empezar a transmitir tus contenidos, tus servicios y tus productos gracias a las redes sociales, gracias a networking. Eso para mí sería la eficacia 2.0. Dos, convertir tus servicios y productos en contenido. En contenido interesante que la gente puede leer, puede ver en un vídeo, puede escuchar en un audio. Es decir, tu producto puede ser fantástico, pero tu producto tiene que ser interesante, tiene que ser divertido, tiene que ser cercano, ¿no? No es suficiente con que seas bueno. Tienes que parecerlo, ¿no? Y en tercer elemento, dar la importancia a las personas. Algo que tienen la web 2.0 y las redes sociales que ponen en primer lugar a las personas porque son ellas los responsables, los protagonistas de la empresa. Te van a llegar al cliente, te van a llegar a los proveedores, van a trabajar en equipo con mucha más felicidad, digamos, ¿no? Más motivados. Entonces serían esos tres elementos, ¿no? Bueno, la administración, independientemente de que estén en situación, estamos en situación de crisis o de bonanza, pues para mí el mayor problema que tiene que afrontar es la falta de apertura. Es decir, la administración tiene que abrirse tanto desde fuera para dentro como de dentro para afuera. Sus profesionales tienen que estar más cercanos a los ciudadanos para saber cómo prestarles servicio y hacerlo con más calidad. Y, por otro lado, las innovaciones y la profesionalidad que existe fuera tienen que llegar también a las administraciones. ¿Cómo? Con mayor flexibilidad, con mayor apertura de información, con un uso de herramientas 2.0 que te permite estar en contacto de forma permanente. Y hay que tener en cuenta que el cambio de una administración a una administración 2.0 no conlleva ningún coste. Al contrario, lo que conlleva es un cambio de actitud. Y el cambio de actitud puede costar trabajo, pero no va a costar dinero, amigos.